Subico inaugurará el próximo 6 de febrero el Complejo Recreativo, Social y Deportivo La Familia, ubicado en camino a Río Ceballos. Deportes, juegos, mucha pileta y un buen asado con cuero para disfrutar y compartir en familia. Habrá espectáculos musicales para todos los gustos, con bandas de cuarteto, folclore, música electrónica y rock en vivo, humor y espectáculos infantiles. Al finalizar la noche se sortearán tres motocicletas. Saldrán colectivos gratis desde la sede sindical. Los cupos son limitados. Vení al gremio o informate telefónicamente. No podés perderte esta fiesta totalmente sin cargo. Si participás de la actividad pero no estás afiliado, también estás invitado. Esperamos a todos los vigiladores para compartir con una gran fiesta este hermoso logro.